You in the middle Hey, muy buenas las tengan todos mis teleninos Estamos en un nuevo video de Minecraft Hoy, ahí es mi skin, bien hermosa mi skin Pero bueno, hoy lo dejamos en el capítulo anterior Que ya vamos a empezar con mamada A ver, vámonos ¿Por qué se activó el botón de auto guardado, lo idiota? Mira aquí, aquí estas cosas Si agarramos hierro, todavía no hemos agarrado hierro Ah, no Como no hemos agarrado hierro, pues Te tendrás que crucificar mi abejita Pero bueno, hoy vamos a seguir buscando un terrenito así hermoso Para donde irnos a vivir Además de evitar a estos idiotas que, como vieron en el capítulo anterior Casi nos machacan Según yo, el lag es pues cuestiones del auto guardado No sé por qué de la nada auto guarda Si me lo pueden decir en los comentarios Cómo quitarlo de auto guardado No, la neta se los agradecería mucho ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de la chingada? Ah, lo bueno del control Que te mato muy rápido Ay no A todos matos muy rápido, la neta La Netflix Pero bueno, mucho apoyo en el video anterior Bueno, de Minecraft Con mil, con cien vistas Mil vistas, ¿no? Ya quisiera tener mil vistas hacia lo idiota Pues sí, que no quisiera, ¿verdad? Yo no Pollito, pollito Vamos a irnos tranquilos porque sí Espero Encontrame un terreno acá chido Y cerca de lo que yo ocupo Que son slimes ¡A fuerzas! Para no decir groserías Sí Sí Vamos Vamos Amos Y amos A fuerzas Aquí vamos a encontrar Slimes Que los vamos a ocupar muchísimo Además de los shum Que después los vamos a ocupar Así que vamos a Después A ver Las coordenadas son esas, ¿eh? Esas son las coordenadas A ver 63 Perfecto Vamos a ver si hay algo más para allá Pero perfectísimo Nos dio Estas se caracterizan Porque siempre hay un árbol de setas Ahí, cabrón ¿Ves? Vean, vean, vean Que cada vez que autoguarda Por favor, díganme en los comentarios Cómo quitarlo Porque ya me enfado Ya me enfado Yo quiero guardar normal Ni el Minecraft Ya, no siento ¿En serio ya estoy lleno? Mierda Mira Aquí tengo una Que nos sobra Y esto También nos sobra Tomar Soltar Movimiento rápido Soltar Ok Ok, ya Ya soltamos las cosas Esto lo vamos a utilizar Para las Para librerías Específicamente para esto Pero perfecto Es lo que más quería Aquí también se puede hacer Si es que siguen con estas versiones Hacer una granja de Mira que hay una cueva Pero como no tengo espacio Necesito establecerme En un Yo sé cómo hacer esto De setas Es fácil Hacerlos en un mundo normal Ya está anocheciendo Vamos a matar Porque necesitamos Comida Ya, allá está Allá veo bien Como que hacernos Nuestra casita ¿Verdad? Ahí no brincaste bien Papucho Vámonos ¡Ay! Que me muero Ahí no es con el otro Voy a hacer una Ya Lo bueno que ya podemos Hacer la camita Vamos a agarrar Qué buena Qué buena Papu Ah no Este botón Que me equivoco Que me equivoco Sí La neta voy a disfrutar mucho Grabar esta serie Por La cuestión de que Pues Aunque me dijeron Que estoy un poco manco No estoy manco Papu Es que Hace mucho que no juego Muchísimo No tengo madera ¿Qué hacer? ¿Cómo quieres hacer Una casa sin Una cama sin madera? ¿Y por qué la cama Blanca Papus? No sé Pero pues A alguien se le ocurrió Que hacer una cama Blanca Es chido Es en serio Que si no A veces es difícil Jugar con control Ni lo duden Ni lo duden Vámonos a dormir Levantarse Y abrir chat Mira Lo que se puede hacer Pero vamos a hacer Cosas automáticas Vamos a ver Si no hay nada Por aquí Yo sé lo que pasa Perfecto Como ya tenemos Las coordenadas Allá al lado Ya al lado Acá arribita Y aquí podemos Perfectamente Empezar a hacer la casa ¿Sabe? Vamos a encontrar Torretería No hay mejor ¡Ay! ¿Qué pedo con estos bug? Adiós Quiero hacerla abajo Una montañita Acá chingona Mira como esta No sé Pero me emociona Otra Hacer una Una sí Que sea de dos De dos De dos A la antigüe A lo como yo me hallaba Lo que me quiero explicar Ahora sí Estamos en la versión En uno punto dos Uno punto dos Punto dos La nueva versión Que la acaban de sacar Esta semana No, la semana pasada Perdón No, la semana Sí, esta semana Entonces es domingo Idiota Ay, si Neta Ya no sabes Donde vive Ya Sí, está perfectísimo Allá Allá está perfecto Aquí esa montaña Que está aquí enfrente De un creeper No, no es un creeper Sí Esta montañita Aunque le veo Un desperfecto Nada En esta montaña Vamos a hacer Nuestra casita Donde, a ver Vamos a agarrar Un frente Aquí Desde aquí Desde aquí Luego después La empezamos a decorar ¿Por qué quieres Hacer una casa? Porque se me sale De un norte Hacer una casa Bajo tierra Desde cuando Quise una casa así Ya saben, ¿no? Por las No, no Por cuestiones de que Ah, no Pero la voy a hacer Doble De doble Acá De acá Es que no tengo Para hacer uno Es que no No tengo Nada de espacio Güey Vamos a dejar Esto aquí Vamos a hacernos Una pala Y necesitamos Hierro Urgentemente ¡Bravo, Sile! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora cávate La de La de La de madera La de piedra Iba a decir La de piedra ¿Eh? ¡Bravo, Sile! Ya haces Un nivel De estupidez Mayor Mira Mira No sé No sé cómo Hacer la casa En específico La Eso sí Lo que pienso Que el suelo Sea de madera Ah, no Ah, no No, 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 no Voy a hacer como un tipo arco aquí Pero con otro tipo de piedra No sé si hacerlo con ¿Dónde? Ah, no tengo de la otra piedra Pero bueno Vamos a hacer de esta piedra De adoquín Combinada A ver Andesita Dandesita, no No me interesaría Dandesita Esta va a ser nuestros dos Porque vamos a hacer un poco de mecanismos Porque, a ver Vamos a ver Antes que la caguemos Ahí está La aventé, ¿verdad? Ay, Sile Hernalgas Necesito acostumbrarme Otra vez a los botones No, vamos a tener que agarrar más piedrita Porque no sé A ver Aquí va a ir el marco Aquí Ah, no Hay que destruir aquí Aquí Y aquí Esto va a ser el Vamos a quitar esto Esto va a ser el marco ¿Ok? Aquí Vamos a entrar aquí Aquí va a haber una de Redstone Otra de Redstone Las puertas automáticas Claro Dejamos Sí Una de Redstone No, desde aquí Desde aquí está bien Desde aquí está bien Lo hacemos algo de altura Por la cuestión de que A nosotros se nos ocurre Hacer Nuestras granjitas ¿No? Nuestras granjitas Va a ser como que Ahí la Voy a echar más piedra No, movimiento rápido Movimiento rápido Aquí podemos hacer Un nuevo tipo de piedra Ladrillos de piedra A lo mejor Tiramos Bueno, esto también no Bueno, tenemos ganadores Para hacer unas granjitas Aquí Aquí Y así Ese va a ser el marco Aquí va a haber una placa No El marco Esperamos Pues sí Aquí hacemos como que Una placa ¿No? Sí O aquí No, aquí Vamos a ver cómo queda Despuesito Vamos a seguir con el mismo modelo Pero vamos a hacerlo de Uno, dos, tres Cuatro Bueno, es que antes Antes Cuando jugaba en En PC Me acuerdo que me sentía como Asfixiado Al hacer así las casas Me sentía asfixiado A las celas muy Chiquitas Y no, no, no Me desesperaba Neta Me desesperaba No manches No tengo ni para hacer Porchas Uno, dos, tres Cuatro ¡Una! Ah, pues aquí sí nos vamos a tardar un poquito Un poquitín Es lo chido Pero cuando tengamos todo No sé qué tanto tengo que investigar de este juego Porque ¿Cómo les acabo de repetir? No sé mucho Hace mucho que no juego Pero muchísimo, eh Vamos a tirar Esto A rato hacemos una Una ¿Cómo se llama? Un basurero automático Sí Como escucharon Un basurero automático ¿Cómo la ven? Algo chingón, eh Algo chingón Van a ver cómo va a ser Cómo hago Cómo es el basurero automático Está muy simple Pero necesitamos ir al Nether Sí o sí Aunque podamos ir al Nether Cuando se nos antoje Le ando al UHC Sí, aquí va a ser el marco Entramos Placas Lo del redstone Aquí Placas Ya Dos, tres, cuatro Del fondo No sé Sí, de cuatro Porque si no va a estar muy grande Es más por los cofres Aquí va a ser la zona de Pinches cofres No ¿Ves? Autoguardado Por favor, neta Díganme en los comentarios Cómo se quita el autoguardado Porque, neta Me desespera Porque me da un pichilagazo Tan feo Imagínate estoy combatiendo Con alguien importante Pues me mató Ya Vamos a ver si ahorita Guardamos unas cosas En el cofre Que tengo Debo de tener un cofre Ya que se rompa Compró Hacemos otro Y vamos a la cueva Que vimos ahorita A ver ¿Qué conseguíamos? Yo cuando empecé A jugar Minecraft Así La de abajo Va a ser madera Y vamos a hacerla De madera blanca Ya que aquí tenemos Terreno Terrenito Vamos a Ay no Vamos a cocinar Es cerdito ¿Dónde está mi cofre? Aquí está Todo se tiene que hacer Con el L2 Es lo chido Tener control Vámonos Menos el lado El lado Si lo ocupo La comida Pues ya llevo Ya voy a llevar comida Perdón Voy a hacerme otra No Maderuts Maderuts Y la madera ¿Qué papu? Está muy chido La neta Como tengo el juego Me gusta muchísimo Bien a gusto Juego Vean La pantallita se ve bien ¿No? Vamos a hacer más Vamos a hacer toda Porque no la necesitamos Vamos a hacer Palitroques No tantos Ahorita sacamos de aquí La mitad ¿Cuándo hacer la mitad? Tomar la mitad Ok Hacemos amporchas Todas las que podamos El acomodo Yo cada Lo que he visto mucho Es que cada quien Tiene su propio acomodo De las cosas Algo muy curioso Muy curioso Que he visto Cada quien Yo tengo Bueno es que aquí No se puede Pero es que Claro si tuviera El multi Conector Pues fácilmente Conecto todo Vamos con esto Vamos con esto Ya se quemó Vámonos 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 A la cuevita A la cuevipocha Que está aquí ¿Quién decía Cuevipocha? No Ahí está Ahí está Papu Vamos a poner En la fila Número uno ¿Dónde vi la cueva? Aquí Aquí hay una cueva Perfecto ¿Es en serio Que esto es Una cueva? Ah Pero No es una cueva Pero conseguimos Hierrito Y se nos empieza No sé Pero es algo curioso De Minecraft A veces hay dedos acá Pero De la nada En los primeros días Que empiezas a jugar Empieza a llover Lo curioso es Cómo se pone todo La neblina Todo esto es neblina Todo lo que ven No los voy a matar Porque los voy a ocupar Ya que tengo sanar Ya puedo adiestrar Estos güeyes Pues es la granja Mierda No voy a poder ver Ni madres Gracias a la Gracias a eso Igualmente Como tenemos Las coordenadas No nos podemos Llegar a perder De la casa Estamos aquí Exactamente aquí Perfecto Ya con eso Viendo el video Ya no me puedo perder Así que me puedo largar Muy lejos A muy muy lejano Mira aquí tenemos agua Perfecto Agua para hacer agua infinita Para no tener que ir Hasta acá de nuevo Aquí hay otra Mierda ¡Hala! ¿Qué? Aquí es la ¿Cómo se llama? ¿Lo de Halloween Ya nos apareció ¿O qué? Una cueva Esto sí es una cueva Pero esto es un Por abajo Pero muy mortal Nos aventamos Y morimos No sé si aquí Se puede hacer El water drop Muy bien Que me hallaba Hacer el water drop En PC Muy bien Eso jugaba Cada vez que jugaba Online Era una mierda Es que necesito hierro Porque si no Valdremos Caca En el tercero En el cuarto Siempre me pongo Un tipo de Bloque Por si acaso Pasa esto ¿Qué nos pasó? Ahorita No mames Anda una pinche polémica En YouTube Cabroncísima No, 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 no Es en serio Yo no mames Quiero subir videos Y divertirme Con ustedes Nada más Papus Pero no hacer Tanto de tos Ahí está Ahí está Ahorita me voy a ir A comprar una hamburguesa Porque tengo Unbreaking Unbreaking No, pues Si está caño Esta caída Está cabrón Esto No puede ser Los hicieron inteligentes Estos güeyes Ya me vio desde lejos Imagínense Lo inteligente Que ya están los zombies Que me van de muy lejos Eso lo agregaron En la 1.9 Si no me equivoco Si, en la 1.9 Agregaron más inteligente A los mobs Mucha más Porque ve Trata de escalar el güey Pero no puede Hola, papu No es porque Ah, si te puedo pegar Papu, ¿qué crees? Ah, pues que no Que no te puedo pegar ¿Cómo la ves, papucho? Vámonos ¡No! Muérate Vámonos Vámonos, quítate la verga Déjame poner el bloque A que vengas A que vengas Hijo de la chingada Ahí está Pues ya hicimos El para abajo Mirad, ya hay hierrito Hierro necesitamos Un Chingo Lo que se llama Un chingo de hierro Aquí nos vamos a quedar A la mina Hasta el siguiente episodio Vamos a seguirle Que necesito Un buen de minerales Pero buen de Bueno Para equiparme De mientras Con hierrito Pero lo estoy disfrutando La verdad Si lo estoy disfrutando Hacer esta serie Me gusta Me gusta Y más Subirla El domingo No, mejor aún Mejor aún Ok Chilenio Le recuerdo Le recuerdo Bien, bien, bien Por favor Síganme en mi canal De Twitch Se lo pido Por favor Todos Todos Nomás necesitan Hacerse una cuenta Este Una cuenta Que sea mayor De edad Nada más Ahí no la pude quitar Ahí está Ahí está Por favor Para que vean Ahí voy a empezar A hacer los directos Muy seguiditos Casi la mayoría Todos Voy a empezar A hacer los directos Ahí porque La neta Quiero cambiar De plataforma En serio No puedo creer Que me quedé En un bloque O sea Me removió Al bloque De acá Bug 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 Vámonos Vámonos Que casi morimos Por un bug Es que me dan ganas De atraparlo Al pavoso Porque ese es un aldeano Y lo podemos convertir Pero aquí Que consigamos Para convertirlo Al papu Va a estar Cabrón Es en serio Que aquí se acabó Nuestra mina No Vamos a tener que picar Para abajo Hasta encontrar Otra mina Sí Aquí se nos acabó Nuestra mina Acá Allá hay otra No puede ser Que estas minas Estén bien chafas Yo lo que hacía es Picar para abajo Siempre ¿Por qué? Porque me gustaba Hay otro bug Se dan cuenta A veces Que no se pica Bien el El bloque Como que se medio Buguea Ahí está El otro desautoguardado Y lag ¿Se dan cuenta? Aquí hay un Arañita Si hay muchas arañas Eso significa Que hay una Araña Pero pues Si hay F3 aquí F3 No F2 Bueno Game mode 3 Game mode 0 Perdón No Game mode 2 O 1 Creo que es 2 Que te puedes En modo espectador Para ver Quien Está por ahí A ver Bueno Ya nos vamos a acabar Maldito Que idiota Lo bueno que tengo Madera Para hacernos aquí Otro pico Y otra Oli Papucho Poner bloque Ahí 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 No sé hasta donde bajamos Terminamos de bajar Esto está bien Ahí está Hágase para allá Hágase para allá Hijo de la chingada Explota 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 A huevo No explotó Pero El agua Nos ayudó muchísimo Esta agua Que está aquí Nos ayudó un chingo Perfecto Bueno mis lindas Aquí vamos a dejar Este Episodio de micro Lo vamos a dejar A la pinche mina Aquí tapaditos Como nenas No Ves Está el auto guardado Alguien que me diga Cómo quitar el auto guardado Por favor Pero bueno mis lindas Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les des like Y nos vemos En el siguiente video Adiós